En el mes de enero, la propuesta que nos hace el apostolado de la oración de nuestra archidiócesis de Toledo es éste. Abre su puerta y la del año nuevo bajo el signo de la paz. En un curso pastoral en el que se nos invita a la comunicación y al diálogo con Dios y con el mundo, nuestra comunidad diocesana se une en oración para pedir esa paz. Y pedimos durante todos los grupos que hay del apostolado de la oración o todas las personas que se quieren sumar a las intenciones, pues lo que hacemos es pedir por esta intención, que tiene en este mes de enero tres claves muy sencillas. La primera que empezamos un nuevo año. Año nuevo, corazón nuevo. Empezar el año con los sentimientos del corazón de Cristo. Eso es un año nuevo, corazón nuevo. Por otra parte, sabéis que el Papa Pablo VI fue el que inició en la Iglesia la jornada mundial de la paz, el 1 de enero. Él puso un lema precioso, si quieres la paz, defiende la vida. Creo que este año tenemos todos que comprometernos a defender la vida. La vida engendrada, la vida al final de los tiempos, la vida cuidada, la vida también de los pobres, de los que sufren. Si hay algo que tiene que ser un cristiano, es verdaderamente un cantor de la vida y un apostar por esa vida. Y, por último, también, como refleja preciosamente esta intención del apostolado de la oración para el mes de enero, habla de las dos claves también de nuestro plan pastoral, sal de la tierra y luz del mundo, que habla de algo tan hermoso como nos invita a la comunicación y al diálogo con Dios. Por una parte, comunicar con todo lo que podíamos llamar que la Iglesia tiene que entrar en contacto, la cultura, la música, el trabajo, la familia, todo lo que significa verdaderamente en este tiempo lo que podíamos llamar construir la civilización del diálogo, que tiene que escuchar, que tiene que escuchar y que la Iglesia tiene también que ponerse a escuchar a nuestra gente, a nuestro mundo, a los que sufren. Y, por otra parte, el diálogo con Dios. Ahí tenemos también, como iniciativa que llevamos tiempo, la Escuela Diosesana Adoración, que también se transmite a través de nuestro canal Diosesano. Precisamente hace hincapié en el diálogo con Dios. Sigamos trabajando al inicio del curso, mejor dicho, al inicio del año, para que verdaderamente sea año nuevo, corazón nuevo. Gracias por ver el video.